Una de las actrices mexicanas con mayor popularidad en las redes es, sin duda, Aislinn Derbez, pues su talento, belleza y carisma han logrado conquistar el corazón de cientos de internautas. Tras anunciar su embarazo, la hija de Eugenio Derbez arrasó en internet, pues si hay algo que adoran los fans más que a los mismos famosos es a los bebés de estos. A través de su cuenta en Instagram, tanto Aislinn Derbez como su esposo Mauricio Ogman han compartido cientos de fotografías de su pequeña Kailani, mismas que han arrancado varios suspiros de los internautas. Con motivo del Año Nuevo, la actriz publicó un emotivo mensaje de lo que vivió durante su etapa de embarazo y de lo agradecida que está por tener a Kailani en sus brazos junto a Mauricio Ogman. La instantánea tuvo tal éxito que en poco tiempo logró hasta 625.542 me gusta y casi 1.200 comentarios, entre los que destacaron buenos deseos para la familia. Algo que también llamó la atención de las usuarias de Instagram fue que en una historia de la famosa en dicha aplicación se observa a la pequeña Kailani en el auto usando su asiento para bebés pero, según las fans, mal colocado el cinturón, por lo que no dudaron en darle un consejo para resguardar la seguridad de su hija. Las usuarias señalaron, con mucho respeto, que el broche estaba colocado muy abajo de donde debía ser colocado, lo que podría ocasionar daños en caso de accidente. Tras los comentarios Aislin no ha respondido nada, pero quizá en el futuro los lea y los tome en cuenta. Con información de Actitude Frame, la neta noticias e Instagram fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!